Y tras el hecho de inseguridad que sufrieron ayer los bomberos voluntarios del Departamento de las Heras, este miércoles tuvieron una reunión con las autoridades del municipio y también del Ministerio de Seguridad. Una respuesta positiva para ellos y mayor medidas de seguridad, por sobre toda la cosa, que era el gran reclamo que ellos hacían. Y unas medidas de seguridad que comenzaron desde esta madrugada con rondines cada 60 minutos por esa zona, no solamente propio en el cuartel de los bomberos voluntarios, sino en toda la calle Regalado Olguín y Sichiti, que era también la denuncia de los vecinos que hacían hechos de inseguridad en lo que era, sobre todo, la parada del colectivo y aquellos propietarios del barrio privado, que estaba un poquito más hacia el noroeste de ese cuartel de bomberos, que sufrían hechos de inseguridad y sobre todo piedrasios a sus vehículos al momento de salir o regresar a su vivienda. Y un dato muy importante que destacaban, bien digo, los bomberos voluntarios, era que se le da la cesión del título del terreno en el cual está hoy el cuartel, hacia ellos directamente en forma de como dato de manera ilimitada, siempre y cuando funcione un cuartel de bomberos voluntarios en el lugar, y esto les va a permitir tener nuevas refacciones que hasta el momento no se podían hacer. ¿Qué tipo de refacciones? Lo responde directamente el jefe de los bomberos voluntarios de las Heras. Tuvimos la reunión con la gente del ministerio y los responsables de seguridad acá en el municipio. A partir de anoche ya tuvimos una respuesta favorable, estuvimos custodiados toda la noche en la institución, entonces pudimos realizar el trabajo que corresponde. Nosotros nos preparamos para trabajar en las emergencias, así que a partir de anoche ya tuvimos las puertas abiertas y haciendo nuestro trabajo normal. El municipio, poniéndonos luminarias, haciendo un desyullado de la zona, sobre todo de la zona colindante donde se puede esconder la gente malviviente, se armó una mesa de trabajo, dentro de 20 días nos vamos a volver a juntar aquí en el municipio con la policía, la gente del ministerio, la municipalidad para evaluar cómo nos ha ido, pero hasta el momento estamos muy conformes porque ha sido una respuesta muy favorable. Han tomado la decisión política rápidamente de otorgarnos la titularidad al terreno, así nosotros podemos hacer inversiones, tenemos el sueño de tener nuestro cuartel nuevo ahí, que sea bonito como es en todos lados, así que bueno, de esta forma teniendo la titularidad nosotros vamos a poder hacer las obras correspondientes para poder tener algo digno para nosotros. Dentro de esas obras buscarán algo más de seguridad, imagino también. Sí, seguro, mejorar la tela, o sea, hacer las obras que corresponden, poner una alarma en la noche, automatizar el portón de entrada que se maneje desde adentro, o sea, una serie de cosas que tenemos pensadas que la podemos hacer a partir de tener la titularidad del terreno. Quien se refirió al hecho de inseguridad fue la propia ministra de Seguridad, Mercedes Ruz, quien dijo que el presunto delincuente todavía sigue detenido y ha prendido, pero que no va a ser imputado por robo porque no alcanzó a cometer ilícitos, sino que los propios bomberos lo pudieron agarrar y entregar a la policía antes de que se pudiese llevar algo de este lugar. También hablaron desde el municipio de Las Heras, dijeron que esta reunión que existió hoy en la mañana se va a repetir dentro de 20 días para ver y evaluar cómo están las medidas de seguridad aplicadas sobre esta zona para ver si, bueno, hace falta otra medida más de seguridad o si con estos rondines, más el puesto fijo que explicaron desde el Ministerio, está desde junio pasado, alcanza y es suficiente para que los bomberos puedan tener un poco más de tranquilidad. Resaltar que esta madrugada ya los bomberos pudieron prestar su servicio de emergencia con total normalidad y seguirá así de aquí en adelante, siempre y cuando no vuelvan a ocurrir estos hechos, pero la respuesta fue positiva y las medidas de seguridad llegaron para ellos. Se hizo un abordaje específico que tenemos desde ayer, es solo en esa zona, más allá del abordaje que estamos haciendo siempre en la rotonda, hay en ese punto, porque es un punto neurálgico, desde junio nosotros tenemos reforzado toda la que es esa zona, incluso lo que es la parada de colectivos, la tenemos reforzada desde las 5 de la mañana hasta las 9. Tiene una demanda de toda la zona, por eso no se trabaja solo exclusivamente el bombero, porque si no sería todo el esfuerzo en un solo lugar, sino que abarcar toda la zona con obras y también con la seguridad. El intendente ya empezó con desmalizados que hemos empezado a trabajar, con luminaria, iluminando el cuartel y también la zona, no solamente es el tema del cuartel, sino que todo lo que abarca la zona.